Y tenemos la sección, yo no sé si decir la más esperada o la menos esperada. O la más larga. La más larga también, pero él está tan emocionado como niño con juguete nuevo. Así que lo vamos a dejar que sea feliz. Diego, ¿qué nos trajiste en el día de hoy? Tras que muchas cosas, pero voy a empezar a hacer una denuncia. Porque que a gran collado a mi sección diga la más larga, también lo hace en doble sentido. Y eso no me gusta, no me gusta. Jamás haría algo así. El único que está autorizado soy yo. Que se sepa, ¿no? Porque la de Oje la vamos a hacer pasar bien. La última vez la de Oje participó de esta sección. No es verdad. Lo hicimos algo que nunca había pasado si nos dejan que participara. Está mintiendo. Yo banqué el proyecto casi hasta la mitad, casi. Y empezó a derrapar y dije, hasta acá llegó mi amor. Nunca más. Lo mejor que tiene este proyecto es quien lo auspicia. Porque la gente de La Querencia, ahí en Avenida Valparaíso, la mejor carnicería de Córdoba. Y también para encontrar los mejores vinos se viene la semana del Malbec. Así que acérquense ahí en La Querencia porque encuentran vinos de todo estilo y así presentamos esta sección. La Querencia, buena carne, buen vino. Carnes y verduras de primera calidad. Conocé nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso, 3682. Teléfono 461-7088. La Querencia, buena carne, buen vino. Bueno, vamos a comenzar y me hubiera gustado preguntarle a Nacho, le podemos preguntar atrás de cámara, ¿no? El mejor tiro. Porque el mejor tiro es. Es verdad. Si uno lo tiene en la cabeza, ¿no? Bueno, el mejor tiro hoy es el de Carlos Sausky. Ese tiro, ¿viste qué? De hace poco. Queda ahí dando vueltas. ¡Pah! Porque fue, quedó dando vueltas. Un tiro inesperado que no estaba en los planes. Sí, chico, ahí vengo, voy al baño y te cruzaste ahí con alguien y bueno, ahí apareció el tiro. El de rebote. Más o menos así. Ah, mirá, saliste acá también. Más o menos así. Y del mejor tiro siempre tiene que venir la mejor levantada, si no, no sirve para nada el tiro. Y la mejor levantada se sucedió en Belgrano frente a Racing. 8 a 0 le ganó Belgrano en el fútbol femenino. Parejo. Y esa fue la mejor levantada. Eso, en el último minuto se le fue, digamos. Sí, sí, si esa es levantada, viste que, ah, ¿cómo no va a levantar? ¿Qué más? ¿Tenés que levantarse o sí? Bueno, la cara de la hoja. Ya venía ganado. Voy por el segundo título y la cara de la hoja ya me está diciendo que no. Ay, ay, ay. Por esa mano. Por ese lado. La mejor mano no es una sola mano. Es un desubicado ya porque son dos manos. ¿Dos manos? Dos manos que en realidad lleva cinco manos. Pero qué bien. Ayer atajando en penales Marcos Díaz. Esta vez le atajó a Vélez. Dos penales. Era un cuerpo el tipo. Tiene mano para todo. O sea, si vos querés, él tiene mano para todo. Mirá cómo la festeja. Triunfo de Talleres para pasar a los octavos de final en la Copa Argentina. Y después de la mejor mano, no está bueno que suceda esto, pero viene la mejor apoyada. Claro. Y la mejor apoyada se dio con los Puzmas. Y ahí Gastón Rebo, nuestro amigo, daba el pase. O sea, era cómplice de la apoyada. Y una apoyada con Slano, viste, se va a escapando. Igual todo depende de la jugada porque también puede ser que... Y mirá el desubicado. Pero, esperó, 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 esperó. Ah, ahí tenés la posada. Ah, en la cara. No, no, no. ¿En la cara? Desubicadísimo. Desubicadísimo lo que pasó con los Pumas. Con los Pumas. Mejor oso lo va a hacer... Griezmann. No. Eduardo Romero. El gato quiso... No, no. Pero es una... No. ¿Hizo un loop, una vueltita? Dejate de joder. No, eso tampoco es tan difícil, Diego. Ah, le vamos a decir al intendente. Voy a poner el grito en el cielo también. Ese oso no es un... Gente de Villa Allende jugando ahí en el Abierto del Centro. Le agradecemos a Golf del Centro por las imágenes. Pasamos a ver el mejor palo. Y vamos a ver lo que sucedió con las leonas. Y este es el alfino de Marino. Mirá el palo. Ahí, ¿no? Empieza a... Y da, toma. Uy, de caño encima. Por abajo de las piernas le pasó el tiro. Un palo por abajo de las piernas, mirá vos. Bien. No sabía cómo decirlo. Yo... Se entendió. Me voy. Este momento yo me quiero meter abajo también de la barra. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque viene la mejor pasada. Y esta mejor pasada es tremenda. Ah, hay que preguntarle a Nacho si conoce pasada. Es tremenda. Fijate esto. Espero que Nacho no haya pasado nunca esto, pero... No. En turismo nacional, fíjate. Te van a arrancar y abren la puerta directamente. El castellano, también apellido, igual como Nacho. Y va sin ese. Ah, va sin ese, está bien. Y arranca lo mismo la carrera porque el primero no le arrancó el motor. Y lo pasaron todos. Todos lo pasaron. No. Cómo durmió, qué feo. Y se quedó clavado en el parque de Sarmiento. Y lo pasaron. Y lo pasaron. Todos. No. Le dijo, che, no pude ir hoy al final. Bueno. Todos. La verdad no es que nunca algo que se me jante. Pasa en la vida real. Nunca, bueno. Y obviamente, si te pasan todos, no tiene que venir un guante. Tiene que venir varios guantes. Sí, sí. Y vamos a ver varios guantazos en esta pelea entre Ezequiel Acosta y Fabio Barrio. Fíjate la cantidad, la cantidad de guantes que mete, ¿no? Como para desquitarse. Le llenó la cara de dedos. Claro. Le llenó la cara de dedos. Le llenó la cara de cortona. Tremendo. Así el knockout llegó también. Y después de tantos guantazos, viene la sacudida así o así. Y la sacudida se dio en Humboldt. Humboldt femenino. Sí. Barrio Parque frente a Universitario. Fíjate. El primer gol del partido de esta sacudida. Sí, la sacudida. También he visto mejores sacudidas. Bueno, bueno, pero mandame un abrazo a la gente de Barrio Parque. No hay... Sí. ¿Qué viene después de la sacudida? La volcada. ¿Qué viene? La volcada. La volcada. Y esta volcada con ayudín. Campazo es. Se está dedicando a ayudar a las volcadas. Y encima no se ve la ayuda. No se ve de dónde sale la mano para la volcada. Pero siempre viene bien que te adúen. Tremendo el pase de Facundo Campazo para la volcada. Tremendo. ¿Cómo se está luciendo? Siempre viene bien que te adúen y más si no se nota. No, no, totalmente. Si es escondida es... Mirá. Silencio atrás. Casi en la cara. Casi, casi. Casi, casi. Pero no. Bueno, así llegamos al final de esta sección. Me gusta que Eugenia por lo menos en la pasada me acompaña. Después, bueno, me arrono. Te quedó en el hoyo también. Sí, sí, sí. No, bueno, decir la verdad. Vos también. Fue lamentable. Lamentable. Pero bueno, el resuelto... ¿El odo que trajiste hoy? ¿Fue malo? Malo. Bueno, pero... Malo, malo. No, pero los otros días también trajo uno parecido, así que está bajando el nivel. Quiero que lo sea. Lo vamos a poner a trabajar a Tucu, ahí en Golf del Centro, que nos dé mejor. No, ahí está. Mirá. ¡Haz un loop! O sea, mirá, yo... Para, para, para. No sé qué es lo que valora de este odo. No tenemos ni tiempo, pero yo le voy a decir... He visto gente que valora los odo que ha hecho, pero... No, no, no. Más difíciles. Más difíciles, claro. Hay que justificar ese odo. Mirá, vos justificás ese odo. Sí, sí, sí. El pat del gato lo envío, hermano. Así me mandaron el mensaje. Un pat se llama ese odo. Por eso, bueno. No, tremendo. Bueno, bueno, chicos. Bueno. Están informados por lo menos de deporte. Todos los mejores. Informadís. En esta sección más larga la tienen para todo el fin de semana. La tenemos. Disculpenme. Hasta el final de Sinop.